Hola Norma Estamos grabando Hola Estoy deprimida, o sea, ya me deprimí este pelotudo de serónimo, mami, dictrono A mí, a mí me deprimió que no venga ¡Nadie! A mí me deprimió que no venga Tomi, que no nos conteste los mensajes y que nada ¿Cómo se está? ¿El mensaje? ¿Se lo mandamos? Contestá, contestá, el negrito de puta O te vamos a buscar para el humildad A lo ven, chau Chau No, Dios Listo